Un poquito respirado. Hay momentos que las palabras no me alcanzan para decirte lo que siento yo por ti, mi buen Jesús. Yo te agradezco por todo lo que hiciste, por todo lo que haces y por todo lo que harás. Yo te agradezco, Señor, por todo lo que hiciste en mi vida, Señor, por todo lo que haces y por todo lo que harás. Sí, se hizo un orgullo muy cerca de ti. Un ángel llegando para recibir todas tus oraciones y llevarlas al cielo. Así, abre el corazón y comienza a alabar el gozo del cielo todo sobre el altar. Un ángeles llegando y bendición en sus manos. Hay ángeles volando en este lugar en medio del pueblo y junto al altar subiendo y bajando en todas las direcciones. Gracias. Bien, Señor, pardoné. Un ángeles volo con Él. No sé si nueve se a su Dios o si el cielo bajó, se dice que está lleno al cielo de Dios, o en sí al mismo Dios que está aquí. Amén. Aplausos. Amén.